Mi sueño es servir de ejemplo. Inspirar para transformar. Solo aquellos que están dispuestos a darlo todo por un sueño son dignos de él. Tarragona es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tarragona es Patrimonio de la Humanidad Tarragona es fuerza, es carácter, es pasión Fue capital del imperio romano en Hispania, la antigua España Soy Nil Auger, representante de Tarragona en Mister Internacional España 2021